En la vida existe una magia, la cual hace que se desarrolle un motivo en nosotros. Nos conquista y convierte el momento único, incluso momentos inolvidables. Esa magia hace el movimiento de los días, la fuerza más grande que Superman, convirtiéndose en la necesidad más necesaria que necesitamos. Esa magia tan grande y en esencia que Dios ha hecho por creación, y en efecto que todo el ser humano está totalmente premiado a vivirla. La magia de ser niño y la importancia que hay por el amor, el cariño, pues son los únicos que nos vuelven a convertir en niños, inspiradores de muchos superhéroes, y aún cuando ya no se puede, son la vitamina de seguir, y son los sueños de un lápiz mágico que dibuja sonrisas. Este día del niño, felicitamos a todos aquellos adultos que llevan en el interior ese gran niño, y sobre todo, felicitamos a todos los niños de hoy. ¡Feliz día del niño! Radio Cristo Rey, festejando contigo.